para bien o para mal con el paso del tiempo la industria de los videojuegos se ha vuelto cada vez más y más tolerante anteriormente escuchar sobre un juego independiente era sinónimo de desprecio debido a que los estándares de calidad eran malos en pocas palabras un juego independiente era sinónimo de mala calidad historias absurdas y gráficos horrendos pero como casi toda una vida los estudios independientes pasaron por un proceso de evolución que ha permitido que desde hace ya unos pocos años atrás se haya podido empezar a apreciar una mejora inigualable en los llamados juegos indies el ejemplo más claro es limbo y super meat boy quien en 2010 dejaron a muchas compañías de renombre con la boca abierta por su calidad sobre todo en gameplay empresas como playstation han mostrado su interés y han decidido ayudar a que grandes títulos como el decepcionante no manches sky viera la luz claro que detrás de todo podría ocultarse un interés económico pero al final de cuentas a poco no es lo que mueve el mundo los juegos indies han llegado para convivir entre los juegos triple a podemos ver más y más lanzamientos gente esperando sus salidas fans por todo el mundo y el éxito en ventas sin mencionar los premios los juegos independientes así como sus respectivos estudios un ejemplo de la evolución en industria que demuestran que son capaces de competir con las grandes compañías que alguna vez también fueron independientes bueno banda espero les haya gustado el vídeo recuerden este es el canal de los gorros bajo el árbol no olviden suscribirse yo soy el floppy hasta la próxima